Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo. Luego de su visita del pasado fin de semana a los municipios del Espinal y purificación en el departamento del Tolima, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, mostró una vez más gran preocupación sobre los actos de violencia en contra de los integrantes de las comunidades indígenas del país. Recibí denuncias por parte del pueblo indígena Pijado sobre el homicidio de un miembro de la Guardia Indígena de la comunidad Poincos, Taídas. Por eso, de inmediato el jefe de la cartera de justicia le solicitó a la directora de fiscalías del Tolima esclarecer este crimen ocurrido en la zona urbana de purificación. Para poner en conocimiento suyo estos hechos y que se dé aceleridad a las investigaciones. Cabe resaltar que el ministro de Justicia viene realizando una serie de visitas a diversas regiones del país con el fin de darle la cara a la comunidad y ejecutar acciones que ayuden a fortalecer la administración de la justicia, reducir al máximo el hacinamiento, ampliar las cárceles y garantizar el acceso a la justicia en todos los rincones del país. Desde Bogotá Informo, Edgar Ramírez.